Música Sé que tu reto y tu sueño es ser abogado, defiende los intereses y los derechos individuales o colectivos, legales y legítimos durante un proceso. Como futuro abogado puedes empeñarte como juez, abogado litigante, funcionario público, asesor de empresas o docente. Sé defensor de los derechos de la familia, la niñez y la adolescencia y el líder que busca promover el desarrollo social con criterios para la justicia que nuestro país necesita. Hola, mi nombre es Daniela y me contaron que estás interesado en estudiar con nosotros. Nuestros abogados cuentan con la mayor calidad de acompañamiento por parte de nuestros docentes y un campus universitario para la creación y aquí aprendemos haciendo. Por eso contamos con un consultorio jurídico y un centro de conciliación para que realices sus procesos prácticos mientras eres estudiante. Nuestra línea de énfasis en mecanismos alternativos de solución de conflictos te permitirá adquirir habilidades en técnicas de negociación, tanto desde la conciliación como desde la mediación y el arbitraje y también podrás hacer parte de nuestros grupos de investigación reconocidos nacionalmente. Sabemos que tus retos y sueños son más fuertes, por eso la Sallista te apoya con el pago de la matrícula según tu nivel socioeconómico y también contamos con financiación propia hasta del 80%. Además, tenemos semilleros preuniversitarios para acompañarte a tomar una mejor decisión. Contáctanos y agenda ya una asesoría con nuestros tropes. ¡Te esperamos!